La diversidad es una oportunidad de reivindicarse y aprender de los otros. Pero a veces podemos encontrar algunas dificultades cuando comunicamos con una persona que es de otros países. Es verdad que noto que ellos tienen costumbres diferentes o su manera de ser es diferente. A lo mejor como más cerrados, entonces eso hace cuando se ponen a hablar entre ellos en su idioma, entonces al final a veces me siento un poco incómoda porque es como que no les entiendo o que son muy diferentes a mi manera de ser. Yo creo que lo más difícil es expresar tus sentimientos, porque es muy difícil encontrar las palabras correctas, y luego tienes que describir lo que significas, y luego no tienes certeza si el otro lado de ti comprende lo que significas, y yo creo que eso es lo más difícil. La primera es la frase, porque la frase y la traducción de diferentes artes de culturales, y entonces los estudios de los cinturones, o quizás las chingas y las chingas, y algunas chingas, y las chingas, y las chingas, y las chingas, y hay una gran diferencia entre las artes culturales. Es decir, la traducción culturales. especialmente en las personas que no tienen religiosas y no tienen religiosas. Estar abierto a diferentes culturas, que son diferentes, es el principal factor de la cultura. Sé que tengo un interés en su idioma y en su cultura, y eso es donde la comunicación se empezó. Es que se ha de ser honesto, es que se ha de ser libre, y se ha de ser libre, y es que se ha de ser libre, y a ser libre. ¿Qué es la cultura? ¿Cuál es el aspecto de la cultura? ¿Cuál es el aspecto de la cultura? Es una manera, y es otro aspecto que el país tiene sus características, los grandes naturales, las artes. En un racismo, el aspecto de la cultura no es solo la barrera, but also the interesting topic commonly shared among people. An open mind, respecting differences, and willing to share as suggested to achieve a successful communicating experience.